Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo Esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí Llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks Bienvenidos a un nuevo video de la serie más apoyada, la más suculenta, la más querida del canal Como ya deben de saber y como siempre pudieron ver en el título Para el video del día de hoy les traigo un top de 5 cosas que Garena debería de hacer en Free Fire, o sea implementar Así que ponte cómodo, si eres nuevo te invito a que te suscribas a esta gran comunidad Y no olvides dejar tu buen like porque eso me ayuda bastante hoy en día El like es lo más fundamental para un creador de contenido Créanmelo gente, guárdenlo, anotenlo, que eso ayuda bastante Veamos si esta vez el video puede llegar a la meta de 20.000 likes Y en el próximo video en caso de llegar a la meta que les pido Les traigo una sorpresa y créanme que las sorpresas que les traigo son bastante buenas Puede ser una colaboración o quien sabe que pueda ser Ahora si, una vez dicho todo esto para no alargar más esta intro Por mi parte no se diga más y vamos con la intro Al momento de jugar Free Fire la calidad gráfica hoy en día es bastante indispensable Hay veces en las que entre más calidad tienes mejor podrás ver a los enemigos dentro del juego Y más fluido te puedes mover Hay veces en las que los jugadores bajan la calidad gráfica tal vez para no ver emotes E incluso otros bajan la calidad gráfica para que el teléfono no se les caliente tanto Y tampoco se les laguee Pero bueno, el problema de esto es cuando sin querer se meten a una partida con calidad gráfica que no era En mi caso cuando jugaba en teléfono hace tiempo atrás usaba la calidad gráfica en media Para que en partidas importantes no se me quede lento el teléfono y no se me sobrecaliente Habían veces en las que ponía la calidad ultra para poder grabar ahí algunas partidas insanas Pero no me duraba mucho tiempo porque igual se me calentaba Entonces dejaba el modo ultra para grabar ciertas cosas nomás Y bueno, habían veces que al momento de iniciar una partida importante tal como puede ser clasificatoria Entraba la partida con la calidad al máximo y eso me daba problemas durante todo el juego Porque se me lagueaba el teléfono, se me sobrecalentaba mucho y no me ayudaba mucho para jugar Es por eso que después de contarles todas estas penas y tristezas Es que se me ocurrió la excelente idea de que sería buena la opción de cambiar la calidad gráfica estando dentro de la partida No sé que tan complicada sea la idea debido a que en Free Fire para cambiar la calidad del video debes estar en el lobby Pero esta opción que yo digo sería estando ya en partida Cosa que es muy distinta pero en caso de que se pueda sería sin duda alguna un éxito completo Ayudaría mucho a personas que se les calienta el teléfono en algunas ocasiones Y ayudaría también para quienes no desean ver emotes cuando los tumban O sea, en caso de que te tumpen le bajas la calidad gráfica y no ves ningún emote, así de chévere Me gustaría saber cuántos aquí desearían esta implementación dentro del juego porque a mí sí me gusta Ahora pasemos al tema de las partidas dentro de Free Fire Y es que al momento de jugar y terminar la partida lo más normal es que tengas que salir lentamente para el lobby Tienes que darle al botón de salir y luego aplastar otra vez otro botón y así otro botón y bueno hasta salir Pero, ¿qué pasaría si después de cada partida en vez de salir haya una opción que nos deje jugar de nuevo? Sin necesidad de estar saliendo al lobby y otra vez esperando iniciar la partida Sino que automáticamente apenas se acabe la partida te dé la opción de jugar otra vez Esperar algunos segundos y listo, ya estás en otra partida de forma rápida y fácil Créanme que no estaría mal una opción de estas dentro del juego La idea de terminar una partida con tus amigos o en modo solitario y empezar otra sin necesidad de esperar tanto como lo hacemos normalmente suena bastante bien Créanme que me he puesto a pensar muchas veces en estas ideas y me gustaría bastante imaginar esta opción dentro de Free Fire Deseo saber cuántos aquí estarían interesados en que exista esta opción dentro del juego Esta idea funcionaría bastante bien tanto en el modo clásico o en clasificatoria Como también en los otros modos de juego como lo son duelo de escuadras, modos cabezotas, ráfaga y bueno muchos juegos más que hay En vez de esperar salir y demorar tanto para empezar otra partida Automáticamente con un solo clic ya estás esperando otra partida de forma rápida Suena bastante bien, ¿verdad? Bueno, con el pasar del tiempo como he dicho muchas veces Free Fire se ha vuelto tan popular que pasó de ser un simple juego Battle Royale A ser un juego tendencia y más aún en YouTube Debido a sus creadores de contenido que usan la plataforma para subir sus videos de Free Fire El éxito y la popularidad de estos ha hecho que Free Fire siempre esté en la lista de tendencias en YouTube Si no me creen vayan busquen YouTube, tendencias, videojuegos y automáticamente les va a salir uno o dos videos que traten de Free Fire Y es por eso que una de las cosas que Garena debería de implementar en Free Fire es el código de creador Y bueno, ya sabrán que tenemos como referencia a Fortnite con respecto a estos códigos de creadores Aunque como dato curioso, esta palabra código de creador no le pertenece exactamente a Fortnite Sino que le pertenece a Epic Games, los cuales utilizan a Fortnite y a Rocket League para esta opción Para que tengan esa opción de códigos de creador Pero también tenemos a Clash Royale, uno de los pioneros que tienen que ver con los códigos de creadores Ambos juegos hoy en día tienen código de creador y la verdad es que eso ayuda bastante a un creador de contenido de dicho juego Está claro decir que el que Garena tenga influencers es algo maravilloso y además es algo original Y aparte de eso es una de las ayudas más grandes que nos puede dar Garena a los que creamos contenido de Free Fire Pero igual sería una excelente idea el que exista esta opción de código de creador en el juego Y bueno, sé que muchos acá sabrán lo que significa la palabra código de creador Pero para los que no sepan se los explico de todos modos Los códigos de creador son un sistema que nos permite ganar dinero si la gente usa nuestro código a la hora de comprar objetos dentro del juego En este caso diamantes o incluso trajes o armas evolutivas o lo que sea Los creadores aceptados obtendrán un 5% del valor de las compras realizadas dentro del juego con su código de creador Es un ejemplo al que le estoy poniendo, ¿no? Y bueno, esto incluye todo lo que tenga que ver con dinero real y comprando dentro del juego Los jugadores pueden mostrar su apoyo a un creador de Free Fire en el juego al introducir su código de creador usando el botón Y bueno, deseo saber qué opinan ustedes con respecto a que implementen estas opciones al juego ¿Sería algo interesante o la verdad no creen que sea algo fundamental? Déjenmelo saber en los comentarios Y bueno, para ser muy sincero, el llora menos, juega más es una frase clasista Y con eso me refiero a que muchas personas, no todas, ojo, con el dinero suficiente para invertir al juego las dicen Debido a que ellos compran todo lo que sale en el juego y tienen bastante ventaja frente a quienes no tienen estos accesorios Estos personajes o estas cosas que son pay to win Y es ahí el problema de la comunidad hoy en día El pay to win Y las personas que se quejan de eso están en todo lo correcto de quejarse y de reclamar Porque no todos tienen dinero para gastarlo en Free Fire Hay prioridades Y bueno, la tendencia de llora menos juega más me parece una estupidez completa por parte de personas mimadas que desean ser el centro de atención Free Fire es un juego que tarde o temprano tendrá que desaparecer Pero si siguen con tendencias negativas hacia la comunidad como estas Pues lastimosamente las personas que lo juegan se irán más rápido El modo de entrenamiento se ha vuelto bastante popular también desde hace mucho tiempo atrás En este modo de juego encontramos tóxicos nivel espartano Encontramos jugadores queriéndose ligar a todo lo que se mueve en el juego Y a la vez también encontramos gente que quiera hacer tiktoks, sorprendiendo Y bueno, al final de toda esa lista encontramos a los que entran de verdad para entrenar El motivo por el cual toco el tema de entrenamiento es porque muchos jugamos para practicar Y darnos buenos PvP con los que están dentro O a veces incluso nos gusta dar balas a nuestros amigos también Pero eso es un tema aparte en caso de que entres con tu escuadra Pero lo que me gustaría que puedan implementar créanme que sería una buena idea Y es el hecho de que haya un apartado donde podamos tener compañeros O sea, podamos estar con un grupo de 4 o en un grupo de 2 O sea, tener un equipo en entrenamiento y así no bajarnos entre nosotros Sino que tenerlos de nuestro equipo e irnos contra los otros equipos En este caso serían 4-4-4-4 O sea, imagínense 4 grupos de 4, sería un desmadre completo En vez de bajar o tumbar a nuestros compañeros serían nuestros ayudantes Y nosotros tendríamos que bajar al equipo contrario Sería algo bastante parecido a jugar duelo de escuadras o salas personalizadas Pero con la diferencia de que esta vez estás en entrenamiento Y vuelves a reaparecer a cada rato o cada vez que te tumben Y así mismo probar todas las armas que desees Y hacer todo lo que quieras pero en equipo O sea, algo más o menos como había dicho que tenga que ver con duelo de escuadras Pero esta vez en entrenamiento con muchas más opciones de reaparecer Con muchas más opciones de escoger el arma que tú quieras Y muchas cosas más Y obvio, más chévere sería el que puedas entrar en modo solo versus escuadra también Para que en entrenamiento puedas practicar ahí tú contra 4 personas más Imagínate, sería vacancísimo La verdad suena bastante divertido el poder tener un equipo en entrenamiento Otra vez mi pregunta sería la siguiente ¿Cuántos desean que haya esta opción en entrenamiento? ¿Y cuántos jugarían en equipo? ¿Y cuántos jugarían en solo versus escuadra? Aquí en este entrenamiento imaginario que nos hemos inventado Y como último y no menos importante Si seguimos hablando de cambios con solo un botón Otra excelente idea sería cuando se trata de regiones Ya sabemos bien que muchos desearían cambiarse a otras regiones para ver qué eventos hay O también para jugar con otra gente, con otro estilo de juego Pero para cambiar de región es un proceso largo Y solo se puede con los moderadores de Garena En caso de que quieras cambiarte de una región a otra O si no, te toca crearte una cuenta en otra región Pero eso con el tiempo llega a ser cansado Y aburrido de estar haciendo a cada rato Así que como buena idea sería el que exista una opción Donde al iniciar el juego puedas escoger en qué región deseas jugar Y listo La idea es bastante buena Pero para no confundirnos Además que sería imposible de que suceda Es que en cada región que entremos Por ejemplo, si entramos a la región de Brasil Sería con una cuenta nueva Y no con nuestra cuenta principal Porque serían los eventos bastante confusos Y no creo que pueda pasar eso Pero como mejor opción y para no confundirnos Sería entrar a las regiones que queramos Pero con cuentas nuevas Así más o menos como la opción que nos dan Al entrar con BK Con el Apple ID O con una cuenta de Google Que cada que entras a una de estas Pasas con una cuenta nueva Y no con tu cuenta principal No sé si me entiendan La verdad que este cambio de región Sería una excelente implementación dentro de Free Fire Porque así nos ahorraríamos el tiempo De crear cuentas nuevas Como para poder jugar en otras regiones Y así no olvidarnos Tantas las contraseñas de las cuentas Que creamos a cada rato Y sí mi gente bella Estas han sido otras 5 cosas Que Garena debería hacer en Free Fire Me gustaría saber cuál de todas estas Que vieron en este video Creen que sea la más necesaria Implementar O sea la más importante Ya sabes que si te gustó el video Puedes dejar un buen like Compartirlo con tus amigos Y si eres nuevo No olvides suscribirte Que eso me ayuda demasiado Espero les haya gustado este video Ya saben que si tienen más ideas Para más videos así Déjenme las abiertas en los comentarios Que yo encantado de la vida Pongo esas ideas en los comentarios Porque yo encantado de la vida Pongo sus ideas en el siguiente video Un placer haberles traído El video del día de hoy Así que por mi parte No se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!